La noche de los Martín Fierro 2023 se tiñó de nostalgia y glamour cuando la Tora, la famosa ex-participante de Gran Hermano y actual influencer, hizo su entrada triunfal luciendo un vestido inspirado en uno de los momentos más emblemáticos de Marilyn Monroe en «Gentlemen Prefer Blunts». El atuendo, creado por el reconocido diseñador argentino Santiago Artemis, despertó la curiosidad y las expectativas de todos los presentes. ¿Fue un error o un acierto esta audaz elección? La Tora, consciente de que los Martín Fierro son una ocasión para deslumbrar y marcar tendencia, decidió apostar por la recreación de un clásico. El vestido, confeccionado especialmente para ella en el atelier de Santiago Artemis, capturaba la esencia de aquel legendario momento de Marilyn Monroe y le agregaba su propio toque personal. No era una simple imitación, sino una adaptación cuidadosamente diseñada para reflejar su estilo y personalidad. El vestido elegido por la Tora fue de un llamativo color rojo intenso, que irradiaba pasión y seguridad. El diseño, de corte largo y elegante, presentaba un escote strapless y recto en la parte delantera, adornado con un volante que se extendía de un extremo a otro de la prenda. Este estilo único y audaz, tan característico de Santiago Artemis, se complementaba con zapatos del mismo tono, creando un conjunto armonioso y deslumbrante. La ex gran hermano lució el atuendo de manera impecable, exhibiendo su confianza y belleza ante la atenta mirada de los presentes. Para realzar aún más su look, la Tora optó por llevar su cabello suelto con ondas al agua, agregando mechas en tonos castaños que aportaban un toque de sofisticación. Una gargantilla llamativa, al estilo de Marilyn, adornaba su cuello, mientras que unos guantes rojos y pulseras brillantes completaban su conjunto con un toque de elegancia y brillo. Su elección no pasó desapercibida y dejó a todos asombrados. La presencia de la Tora en los Martín Fierro fue todo un espectáculo. Mientras otras invitadas optaron por vestidos más sencillos, como los clásicos diseños negros con transparencias y brillos que lucieron Julieta Pollo y Daniela Celis, ella se destacó y se elevó a la altura de una gala tan icónica. Su elección audaz y deslumbrante se convirtió en el centro de atención, atrayendo todas las miradas y generando admiración entre los presentes. Pero más allá de las opiniones y los gustos individuales, la pregunta sigue en el aire, ¿fue un error o un acierto el vestido de la Tora? La respuesta, en última instancia, recae en la interpretación y percepción de cada persona. Algunos podrían argumentar que arriesgarse con una recreación tan icónica puede llevar al fracaso si no se logra capturar la esencia adecuada. Sin embargo, otros podrían elogiar su valentía y originalidad al llevar un vestido que homenajea a una de las figuras más emblemáticas de la historia del cine. La verdad es que cada elección de vestuario tiene sus riesgos y sus recompensas. Lo importante es que la Tora, con su confianza y estilo único, logró destacarse y dejar una marca en la noche de los Martín Fierro. Su audaz elección generó una conversación en torno a la moda y el impacto de los íconos del pasado en la actualidad.